Estamos arriba en el Estado de México Pronto se va a acabar con la corrupción Va a haber justicia y seguridad Pero andan muy nerviosos los de la mafia del poder Están entregando despensas, frijol con gorgojo Tarjetas, pollos, patos, chivos, borregos Puercos, cochinos, marranos, cerdos Hay que decirles que sí Pero a la hora de la hora Toma tu voto El voto es libre y es secreto Morena, la esperanza de México